Luisito estaba en segundo de primaria y sacaba bajas calificaciones. No le gustaba hacer tarea de aritmética y no quería leer. Bueno, ¿qué crees que hacían sus papás? Pues lo regañaban y lo castigaban. Pero un día, la mamá se dio cuenta de que Luisito invertía el trazo de las letras y confundía los números. También tenía periodos de atención muy cortos. Lo llevaron al psicólogo y descubrieron que el niño tenía problemas de lateralidad, déficit de atención y dislexia. Él se esforzaba mucho. Quería a toda costa agradar a sus papás y a sus maestros, pero simplemente no podía. Todo le salía mal. Un niño que falla en la escuela y que es rebelde, Lo que menos necesita es un padre o un maestro intolerante y compañeros burlones. Lo que ese niño necesita con mucha frecuencia, pues es ayuda. El problema de un niño rebelde o grosero rara vez es un problema de actitud. Y la gente alrededor de ese niño todo el tiempo le dice esfuérzate, no seas flojo, sonríe, debe ser más entusiasta, error, no es un tema de entusiasmo. Luisito recibió ayuda y terapia a tiempo. Y no fue fácil porque eso cuesta dinero y atención y tardes enteras. Pero salió adelante y ahora es un joven líder, emprendedor, exitoso. Historia real. Pero bueno, Luis jamás hubiera conseguido el éxito que consiguió si en su niñez sus maestros y sus papás hubiesen insistido en castigarlo y en regañarlo porque no ponía atención a las clases. Quienes somos padres o maestros debemos ser mucho más suspicaces, más estratégicos. No usar el regaño de primera mano, sino observar, ayudar a los niños y a los jóvenes que tienen problemas. Defendamos a esos chicos y peleemos por ellos. Gracias. 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 Gracias.